Akane desesperada ya no puede con su vida, pero Aqua se sacrifica por el recuerdo de su madre, aunque su pasado le tiene un regalo, date cuenta esos ojos a quien le pertenece, ay la chica de las mentiras te ha extrañado, después de todo quien quiere a una tonta. Gracias por ver el video.